El objetivo era desarrollar superhumanos. Yo no sé si fuera el lado de la guerra y todo eso no. Pero no sé, cada quien tiene su versión entre el asunto. Sí. Con Akira cada uno tiene sus versiones. Muy amable. Cada quien tiene su versión entre el asunto, pues porque eso no es como si dijera, estos son los planes.